Terminando y quisiera contar la historia del rock de uno. ¿Cómo empezó el rock acá? Bueno, lo que me acuerde, te da cito. Todo arranca acá, mirá. Un momento fui a una banda en vivo y dije, ¿qué hacer? Entramos haciendo rock nacional con lo poco que teníamos sonido. Una cama, una plaza, un placar. Con esa sala empezó todo. No tener información generó personalidad. Había gente que viajaba a Estados Unidos. Abraxa de Santana, ¿vamos a escucharlo? Escuchábamos de una forma. Este era parecido a Pepe Luis, el famoso Pepe Luis. Tiene un presente total. Dejé la criolla y agarré la eléctrica. ¿Qué hacemos? ¿Laburamos o tocamos? No, dejé laburar. Tocando hasta las seis de la mañana, fue una época gloriosa. Es muy difícil ser libre cuando vos vivís en una dictadura militar. Vinieron dos personajes, nos pusieron contra la pared y nos mataron a golpe. Es evidente que tocar era su preferencia, era su historia de vida. Pasaba por eso. Ser libre, uno se juega a la vida. El vínculo más fuerte con Hurlingan aparece cuando empezamos a tocar con Diego. Cada uno estaba estimulado por un instinto de algo y que transmitía a otro. Una ensalada muy linda. En medio de eso, que hay, Luca. A mí se me partió la boche. El fenómeno lo explica Luca Prodan, ¿viste? ¿Cómo? Que es inexplicable. En Europa está todo hecho, todo ya está. Pero ustedes tienen todo para hacer. El factor común es el ambiente. Por tanto tiempo perdido, yo ya no puedo vivir.